Vamos para un outfit check ahora mismo con el cdoleta, dime el outfit check. Papi, ahora mismo ya tú sabes, camisita de la prisión, los versachis que valen ciento y pico, el grillete, pantaloncito ya tú sabes de la fede, pero estamos afuera, papi, los diablos, ¿qué pasó? Papi, en verdad, en verdad, voy detrás del conejo. Oh, bad. Sé que se me va a dar, el conejo me publicó allí, y vamos para encima, conejo, sabes que voy por ti. Estoy acomodando como Juan Soto en los yankees, ando por toda la metro con Osu williando el banchi, los bichotes de ahora parece que tienen panty. Codio, diablo. Mira, Osu, no les digan nada, cabrón. ¿Cómo se siente que te estén maquillando antes de un video? Adelante, yo nunca me había maquillado. Tú siempre llamas porque sabes que te voy a chingar, trajo una diablita que dijo que estaba para switchar. Mira, dime, mina y puñeta, dime, cojones. En verdad, en verdad, yo soy un diablito, yo no, aquí no miramos colores, porque esta buena se le da. Pero en verdad, en verdad, quiero una rubia ahí que se llamaba Jack. ¿Cómo? Oh, sí. Mira, diablita, tú vas a ser mía, tú sabes que vas a ser mía, ya mismo voy por ti, tranquilita, cuando me quiten el grillete voy por ti. ¡Dia, diablo! Escucha esto. Mira, dime, los diablos, ya tú sabes, ya mismo empieza el video. Ando contra House, una entrevista para los diablos. Se doblete, tihue puta. El diablo blanco, cabrón, te va a ser, cabrón. Papi, estamos aquí en el behind the scene del video de ese doblete. Y ese doblete ahora mismo se está maquillando. ¿Cómo se siente que te estén maquillando antes de un video? Adelante, yo nunca me había maquillado. La primera vez maquillándome. ¿Primera vez y última? O para los videos nada más. No, ahora vamos, ya tú sabes, los diablos, vamos a todo el mundo maquillado. ¿Hasta para los paris? Sí, todo el mundo lindo. Queremos a todo el mundo lindo en los paris, ya lo saben, si van para un paris de dobleta, tienen que ir maquillado, aunque sean hombres, para que se vean lindos en esas fotos. Aguante, yo, tranquilidad, el buque es más duro en PR. ¿Pierde? Ya sabes. Cuéntame eso de esa avería en RD. Chéguate esto, llegué, llegué a Samana. Y el bro él me presta la guagua, una forróner, nueva del año. Yo tenía como 18 años. Me fui a beber, me dio 15 mil, que 15 mil son 300 dólares. Me fui a beber, este presidente. Fría, la grande. Yo iba bajando una cuesta, me quedé dormido. ¿Cómo? Aparecía al frente de una casa, oíste. Cuando yo desperté, la guagua como que, yo dije, coño, ¿y esto? Como que, yo no, corre. Apago la guagua. La prendí de nuevo. Y la guagua hizo, y yo, y ya, diablo, aquí pasó algo, oíste. ¿Y estaba encajado en una casa? No, macho, casi, casi le daba a la casa. Pero fue que la guagua se metió por un, ¿tú sabes la zanja? Un, 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 un. ¡Bum! Papi, le metía un poste de la, se despegó la guagua del, del asiento de atrás para atrás, se despegó. Ya. Guagua pérdida, pérdida. Sí, que tú te levantaste con ese desastre. Y cuando me desperté, yo dije, ya, puñeta. Y todo el mundo salió corriendo, mira, esa guagua es de fulano. Y yo, sí, sí, llévame, llévame a la casa. Achu, cuando yo llegué a orden, lo primero que le dije fue, me quiero ir a Puerto Rico, por favor. Lleva a usted que me metan para la Victoria, para allá. Me quiero ir a Puerto Rico, por favor, chicos. Y me decía, ¿qué te pasa? Atregué tu guagua. Pues me dió, chico, está tranquilo, olvídate de eso, eso es mierda. Ya, bloca. Esa historia está cabrona. Seguimos por ahí a ver qué más historias salen por ahí. Vamos a poner outfit check ahora mismo con el C-dobleta, dímelo, outfit check. Papi, ahora mismo, ya tú sabes, camisitas de la prisión, los Versachis que valen ciento y pico, las Dior, el grillete, pantaloncito, ya tú sabes, de la Fede. Pero estamos afuera, papi, los diablos, ¿qué pasó? ¡Ah! ¿Te acuerdas de mí, cabrón? Sí, hijo de... No, papi, esa poma va. ¿Qué? ¿Qué? Esa poma tiene que ir. Ahora, dímelo, estamos aquí en el video de C-dobleta, que está grabando el primer tema después de salir de prisión, y estamos aquí con Yere. Dime, Yere, ¿qué es la que hay? Ahora le está hablando Yere, el artista C-dobleta, ahora mismo estoy formando parte de su equipo de trabajo, estamos en todo el proceso, creando música, haciendo cosas cabronas. Se dobleta siempre, cuando va para el estudio, te lleva contigo y eso. Y yo siempre ando con el brother, estamos ahí quequeando, museando, ya tú sabes. Y tú, en tu vuelta como tal, tú estás haciendo tu vuelta como cantante, solista ahora. Ahora mismo me vuelto como artista, solista, y en verdad a mí lo que pueden esperar es música con cojones, que vamos por encima a prender la calle en fuego. Mira, dime puñetas, los diablos, trajaos, ya tú sabes, outfit check, pantaloncito, un mamacito barato, de 300, Versace 800, Versace 1,200, corrita, no sé cuánto me costó, pero el Versace, ¿cuánto costó? 300, 300, 300 la gorra, a los demás, tú sabes, no han prestado, adelante, prenditas, son 50, son 60, son 15, los diablos, ustedes saben, ya tú sabes, C-dobleta, firmar el video de Cedo, salió de la prisión, hay más nada que decir, los diablos. Cedo. 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 Cedo, cuéntame, quiero primero, lo primero que hiciste cuando saliste, ¿qué fue lo que comiste? Lo primero que comiste cuando saliste, que le tenía unas ganas ahí, bien exageradas. Papi, fui para vino, con el tiburón blanco, comiendo steak, ya tú sabes, comí steak ahí con un arroz que yo nunca había comido, no había cabrón. Un arroz exótico de esos que en tu vida habías visto. Papi, en verdad yo me comía hasta lo que sea, para lo que comíamos ahí adentro, papi, es exótico. Y te pregunto, estando ahí adentro, tú sabes que dicen que uno conoce a los que están ahí para uno y los verdaderos, tú pudiste ver en este proceso gente que te apoyó, que tú no esperabas, o que la misma gente que estaba contigo te apoyó, ¿sentiste ese apoyo desde adentro? Mi hermano, los ñetas, los diablos, ¿me entiendes? Y los LM que llegaron, ellos saben quiénes son, el bro del mío, mi celi, mera dime, pitín, puñeta, los diablos, te quiero un montón, cabrón, tú sabes que te espero aquí con ansia, los diablos, se dobleta, hijo de puta. Se dobleta, 2024, acabamos de salir, ¿estás en tiradera o tú no vas, tú estás puesto para tu música? La gente quiere saber eso. Yo en verdad, en verdad, en verdad, yo no estoy en tiradera, pero si me roncan, vamos para encima, ya yo se los dije, ¿me entiendes? Yo no les voy a mandar en música, yo los tengo que ver de frente, ¿me entiendes? Porque esto es lo mío, pero estamos en música, tranquilos, no se preocupen que estamos en música, estamos en esto, ¿me entiendes? Y no les voy a dar pauta. Ahí está, papi, así que las combinaciones de TikTok, que si en una semana tira este, el otro, papi, y se dobleta, está puesto para la música y para hacer temas grandes, papi, y para irnos, ¿verdad? Mundial. Y hablando de eso, ¿qué países ahora mismo tú quisieras visitar o que te hayan escrito que dicen, papi, queremos ver a ese doblete aquí? Hacho en verdad, en verdad, antes de irme preso, tenía el Eurotour, tú sabes que lo dejé ahí en bike, pero ya mismo con calma, con el favor de Dios, vamos para adelante y me esperan ahí en España, los diablos, vamos para allá, oíste, sí o sí. Los diablos españoles, y RD también es tu segunda casa, tú sientes ahí que te quieren un montón. RD, mi segunda casa, los diablos de Micho, los diablos de Samaná, son míos, los llevo en el corazón, ellos saben quiénes son, los diablos. Mira, y te pregunto, si hicieran una película de tu vida, ¿cómo tú quisieras que se llamaría? Un tema, algo que te venga a la mente, ¿cómo tú le pondrías? Robert Steven Spielberg. La verdadera calle, ¿me entiendes? Algo que se llama así, como que... Música y calle, algo así. La verdadera calle, ¿me entiendes? Como que de esto se vive uno, ¿me entiendes? Uno aprendió de esto, uno no vino aquí en la falda del piloto, no. Nosotros estamos aquí porque somos nosotros, se dobleta, no eres tú, cabrón, tú no estás aquí. Ay, yo no te veo, ni atrás aquí, yo no veo a nadie. ¿Qué tema estamos grabando el video aquí? Papi, ya tú sabes, salimos de la FEDE, el primer tema que les fue a zumbar, se filmaron, se dobleta, llegaron otros par de pesos más, no les voy a decir cuánto es, pero ya tú sabes, los diablos. Y en esta etapa, ¿con quién te gustaría colaborar que no hayas colaborado? ¿Con quién te gustaría? ¿Americanos, de aquí, de cualquiera? Papi, en verdad, en verdad, voy detrás del Conejo. ¡Oh, va! Sé que se me va a dar, el Conejo me publicó allí, y vamos por encima, Conejo, sabes que voy por ti. Conejo pendiente, que yo sé que a ti te gusta apoyar las nuevas generaciones, papi, y este es uno de los que está comandando. Un tema de tres artistas, incluyéndote a ti, que quisieras hacer, con los de tu generación, con quien sea, un tema de tres, ¿y tú? En verdad tengo un tema que está bien hijo de puta, que lo tengo, y va a salir pronto, Cone y Midnight. ¡Oh, Cone y Midnight, ¿y tú? Tú siempre llamas porque sabes que te voy a chingar, trajo una diablita que dijo que estaba pa' switchar. Mira, dime, Midnight, puñeta, dime cojones. Claro, papi, comprimido. Ahora mismo hay una, como que están diciendo, como que el trap ha matado el reggaetón, y como que el reggaetón ya no está sonando. ¿Qué tú opinas de eso? Yo sé que tú tienes un reggaetón o dos, ¿tú crees que es cierto o tú dices que el trap ahora mismo es lo que es? El trap ahora mismo es lo que es, el que sabe, sabe, pero el reggaetón no se puede perder la esencia, el reggaetón. Yo voy a mandar reggaetón, me van a escuchar el reggaetón, eso va a seguir en mí, lo mío es el trap, pero me van a escuchar el reggaetón. Escuchen Homelta, que eso ya sale, eso está hijo de puta. Son reggaetón, exacto. Eso está cabrón, vamos por encima, ustedes van a ver que les voy a mandar reggaetón. Fui para abajo, las mujeres son de nosotros. Hablando de las mujeres, ya que las mencionaste, qué fácil se me hizo. ¿Cómo a ti te gustan las mujeres? ¿Pelinegras, rubias, hechas, que no estén hechas, alguna en específico? En verdad, en verdad, yo soy un diablito, yo no, aquí no miramos colores, porque esta buena se le da. Pero en verdad, en verdad, quiero una rubia ahí, que se llama Vajal. ¿Cómo? Oh sí, ok, pero espérate, Vajal, atiende, atiende a esto. Están haciéndote aquí una invitación, todo empieza con un tema, así que por ahí pueden pasar más cosas. Mándanos un mensaje entonces a Vajal ahí para que se ponga el día. Mira, diablita, tú vas a ser mía, tú sabes que vas a ser mía, ya mismo voy por ti, tranquilita. Cuando me quiten el grillete, voy por ti. ¡Día, diablo! Declarando las cosas, así es que se hace. Oye, te pregunto también, yo sé que tu pasión son las motoras, yo no sé mucho de motoras, pero ¿cuál es tu motora preferida para wheeliar? Que sé que te gusta la wheeliadera, con número y nombre y todo. ¿Cuál es tu preferida? En verdad, la mía es YZ, 4 y medio. ¿A cualquiera te lo llevas ahí? A cualquiera. ¿Lavardo, completa? Lavardo, completa, el que sabe, sabe, yo soy un demonio en el aire. ¡Sí! Una goma, dile, oso. ¡Diablo! Voy con el oso en una goma y cuando salga el tema con el oso se van a... ¿Viene el tema con el oso? ¿Viene el tema con el oso? ¡Claro! ¡Oh! Ese es, ese es, mundial, eso es. Estoy acomodando como Juan Sotor los yanquis, ando por toda la metro con oso, wheeliando el banchi. ¿Qué? Los bichotes de ahora parece que tienen panty. ¡Cordia, diablo! Mira, oso, no les digan nada, cabrón. ¡Diablo, papi! Nos ganamos aquí dos previews, ya van dos previews. Bueno, papi, en verdad, agradecido de habernos aceptado aquí en tu video. Estamos apoyando, aunque tú no te acuerdes, pero papi, el primer pari que tú hiciste en Ouchan, yo cobré la puerta, y par de esas bandijas decían, papi, por una canción yo voy a pagar 20 pesos, ¿estás loco? Se llenó ese pari. Tranqui, choragua tranqui, que se cogió ese pari, me puso en la puerta a mí a cobrar y se llenó. Ese pari de Ouchan fue un palo, fue tu primero. Primer pari, mi primer pari lo hice a 3.000 pesos, que cobré 3.000 pesos, pero viste, fue porque yo y Tranqui hablábamos unas cosas, ¿me entiendes? Acá, ¿me entiendes? Lo que yo era, ya estamos en otra vuelta, pero le dije, amara, 3.000 pesos, ¿me entiendes? Yo no quería ni coger los 3.000 pesos. Tú querías hacerlo hasta de gratis, tú lo que querías era demostrar. Ajá. Ya lo que duro. No, 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 yo no iba a hacer el pari. Ah, no ibas a hacerlo, cero. No, yo le dije, en verdad, en verdad, chico, pero tú crees, y yo, maricón, si no me dan 3.000 pesos, no voy, ¿me entiendes? Es mi primer pari, chico, es que tú tienes una música nada más, y yo, papi, eso es lo que hay. Le tiré una, una que había salido tan cagado, y después le tiré ahí como tres que había un piratía, ¿viste? Y como que era la gente que quiqueó. Y quiquearon la gente, la gente sabe, el que fue vio. Sí, que duro. Bueno, papi, estamos aquí en Trash House, ya tú sabes, saludos a todo el corillo Trash House, Falcone, estamos aquí con C. Dobleta, en el video, gracias a Javi por la guagua, activo. Un saludo a Trash House, Falcone, los diablos, el mío, ya tú sabes, estamos aquí en esta entrevista, esto es la primera entrevista de C. Dobleta, y ya van a ver ustedes, cuando vean esto, ya tú sabes, el diablo blanco, de verdad. Papi, llévatelo, activo. Yeah. No, 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 no.